Bueno, vamos a continuar y a terminar con el tema de soluciones, las más sencillas que sean aparentemente las que no presentan algunas características como por ejemplo las cargas eléctricas. Soluciones. Bien. La semana pasada hicimos una actividad en la que dimos el comportamiento de una mezcla, un líquido con gas, de hecho con varias gases. El líquido era agua y mencionamos que podía este líquido mezclarse con diferentes gases. Y mencionamos dos en particular, oxígeno y el otro caso pues, CO2, dióxido de carbono. La pregunta sería, ¿por qué se pueden mezclar estas dos cosas? El agua y el oxígeno, y el agua y el oxígeno de carbono. ¿Por qué se mezclan? ¿Por qué forma una solución, si es que realmente forma una solución, u otro tipo de mezcla? Recordemos que mencionamos que hay dos tipos de mezclas básicamente, las soluciones y las suspensiones. Y había que revisar cuáles son las características de cada una de esas dos tipos de mezclas y cómo las podemos identificar o diferenciar. Bueno. En el caso del agua o el oxígeno, vimos una botella que tenía agua y mencionamos que tenía aire atmosférico. El aire atmosférico, a su vez, es una mezcla de gases. ¿Podemos distinguir los gases que forman el aire atmosférico? Al menos a simple vista, ¿no? Entonces, podríamos pensar que el aire atmosférico es una solución. Pero a veces encontramos que en el aire atmosférico puede haber partículas mezcladas, componentes mezclados con el aire atmosférico y que sí los podemos distinguir. Por ejemplo, otra vez, aquí de hecho podemos ver prácticamente a simple vista, pero hay otra forma en la cual podríamos distinguir los componentes de una mezcla en la cual podríamos distinguirla entre una solución o una suspensión. ¿Revisaron ese concepto cuál fue? Tengo aquí un apuntador, un apuntador láser ya de láser es la luz que emite. Es una luz coherente, homogénea, y eso es lo que representa un láser. Es una luz coherente y homogénea que se produce con cierto estímulo en la mano. Emite protones, entonces, igual que la luz que tenemos en las lámparas, emite estos protones. pueden ustedes ver el apuntador láser, el apuntador láser. ¿No? El rayito, el rayo, como las películas de ciencia ficción de espada, y se ve el rayo. Las peleas de la guerra de las galaxias. Suponiendo que esta fuera mi espada láser. ¿De qué manera se podría ver? A veces, en otras películas, más bien de aventuras, o policiacas, o de espías, encuentra el espía al lugar donde va a infiltrarse, una serie de alarmas activadas por láser. Son rayos láser que apuntan a diferentes poesiones. Es curioso que el láser puede conducir el eficiente. De hecho, es electromagnetismo. Entonces, puede conducir una señal a un efector y esa manera es como funciona una alarma láser. ¿Cómo le hacen los espías para poder ver dónde están las alarmas? Podría ser más sencillo. Podríamos ver profesores espías. Lleva uno su riso borrador y son las armas perfectas de la estría universitaria. Entonces, ¿por qué podemos ver el haz de luz cuando hay partículas suspendidas en el área de la mujer? Porque rebotan. Rebotan. Sí, sí rebotan. ¿Cómo se llaman en física ese fenómeno de rebote? Reflexión. La reflexión es el rebote de las partículas con las mismas leyes de la reflexión que describió Newton en el trabajo de óptica. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, etcétera, etcétera. Efectivamente, cada partícula, en este caso de X, o de polvo de carbonato de calcio que es el X, refleja algunos fotones hacia sus ojos. Entonces, ustedes pueden ver las partículas o el conjunto de partículas suspendidas en el aire atmosférico. Podemos, entonces, definir a las mezclas no soluciones sino suspensiones sino suspensiones como mezclas en las que hay partículas suspendidas en un metro de solvente. Siendo ese medio el solvente. En este caso el solvente sería el nitrógeno atmosférico gaseoso. En el nitrógeno atmosférico gaseoso están suspendidas partículas de carbonato de calcio. Entonces, aquí lo que tuvimos es una suspensión gaseosa o en un gas partículas sólidas de hecho son. O sea, en el ámbito de una suspensión en la que tenemos un solvente gaseoso con partículas suspendidas sólidas. Pero también podemos tener partículas suspendidas líquidas. Por ejemplo, el vapor de agua. El vapor de agua lo podemos ver en la atmósfera porque igual dispersa el álbum de la misma manera que las partículas del carbonato de calcio o del polvo de gis dispersan la luz o que se reflejan la luz en otros ángulos es la expresión es la reflexión de las partes de los álbumes o de los álbumes en otros ángulos distintos que se permiten visualizar. Entonces, podemos tener suspensiones de líquidos o de gases de sólidos en gases de líquidos en gases de hecho a lo mejor ustedes lo han visto más de una vez bueno, cuando ven al cielo y ven las nubes ven a veces dependiendo del tipo de nube ven líquidos suspendidos en gases botitas o vapor de agua suspendido en el área numérico eso es por ejemplo cuando vemos las nubes que tenemos ahorita cuando están muy nubladas que de hecho o incluso cuando tenemos las nubes llamadas fúmulos son son gotas vapor de agua a veces cuando vemos nubes como jirones de algodón más que como motas de algodón lo que tenemos ahí son cristales de hielo de agua suspendidos en el aire atmosférico algo similar al carbonato de cálcio que son sólidos los cristales son sólidos suspendidos entonces ahí podemos ver las partículas e incluso a veces no sé si les ha pasado cuando van temprano por la mañana o tarde por la noche o rumbo a algún sitio por la carretera y suben alguna montaña típicamente cuando uno sale de la Ciudad de México a fuerzas hay que pasar por alguna montaña si uno va hacia el norte hay que pasar la pequeña sierra de Guadalú bueno es una sierra muy pequeña es más fácil por después si uno va hacia el sur tiene uno que pasar la sierra de la Jusco que es bastante más alta está arriba de los 3.000 metros de sobre el nivel del marco igual que la sierra de las cruces que es la que va hacia el poniente hacia el valle de Toluca que también está arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del marco y hacia